La Maruja, sí síguela en las redes sociales, La Maruja. Siempre me sorprende. A ver, ¿qué pasó, Maruja? Gracias, gracias. Soy La Maruja y estoy leyendo sus mensajes especialmente en Facebook. Recuerden, el Dr. César Lozano, en redes sociales, todos sus comentarios los leemos. Doctor, aquí tiene una pregunta de José Sarinana. Sarinana, lo dije bien, porque no era sariñana. Lo leí así, está en el Face. José Sarinana que dice, doctor, mi esposa es fría. Mi esposa ha perdido el amor. ¿Cómo puedo reconquistarla? Ay, esa pregunta, señor del apellido raro. Yo creo, bueno, perdón que yo sé que es para el doctor la pregunta, pero yo creo que lo mejor de todo es que si lo ha perdido, usted lo busque, usted haga que se encuentre ella misma, que explote de pasión. Búsquela, nada está perdido hasta que se pierde. Mi consejo, no hay una mujer triste, hay una mujer pobre. Cómprele algo, cómprele cosas. Doctor, ¿qué opina? ¿Qué le aconsejamos al señor Sarinana? Ay, Dios, mira. A ver, sí estuvo bueno eso de que no te anima tú, pero no hay mujer pobre. Tenías que agregar eso, Maruja. Síganlo en la Maruja, así, en la Maruja en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Y dile que lo escuchaste aquí en El Placer de Vivir. Te tiene una sorpresa, ¿eh? Cuando le escribas. Dile que me escuchaste aquí. ¿Qué le aconsejamos al señor Sarinana?